Muy bien, seguimos con nuestro curso. En la clase anterior habíamos visto cómo importar contexto. En esta escena y este archivo viene incluido para que ustedes lo puedan descargar, se van a dar cuenta que tengo la misma escena del caso anterior, pero le he puesto como unas casitas adicionales para que tenga un poquito más de contexto y un poco de vegetación para que nuevamente tenga un poquito más de contexto. No tiene nada que ver, pero me va a servir para ilustrar el punto que quiero enseñarles ahora, que es la alineación de cámaras y medición en este vídeo. En este caso en mi casa es esta, la única que tiene color porque el texto, perdón, el resto, tiene el resto del contexto, tiene color blanco. Entonces vamos a irnos igual a la pestaña, a la opción de urbano y ya no vamos a utilizar la opción de caminos y contexto que ya la vimos en clases anteriores. Vamos a utilizar la opción de alinear cámara. Alinear cámara es súper cool porque te permite crear como vistas de acuerdo a la inclinación del proyecto y de acuerdo a las paredes que tenga el proyecto. Entonces mira lo sencillo que es. Voy a utilizar la opción de alinear cámara y voy a seleccionar el suelo y en el momento que toco el suelo pueden ver que estoy viendo la vista del proyecto desde arriba. Es decir, básicamente lo que está haciendo en la opción de alinear cámara es aquel lugar o aquella superficie en la que yo toco, la cámara se va a posicionar perpendicular a esa vista. Es decir, si yo toco por ejemplo esta vista de fachada, esta cara de este volumen, lo presiono, voy a estar viendo esa fachada. Tengo que moverme un poco para que vean que voy a estar viendo la fachada de ese edificio. Vamos a ilustrárselos por acá un poquito. Este sería mi calle donde están las casas y si yo selecciono la fachada, por ejemplo, vamos a irnos un poco hacia arriba, esta fachada y hago clic allí, se van a dar cuenta que yo estoy viendo esa vista de la fachada. Tengo que acercarme un poquito para ver a través de este volumen que tengo enfrente, pero eso es lo que he hecho. He tocado esa superficie y me he alineado. Si toco la superficie del coche no voy a poder porque en este caso no me detecta el coche como una superficie tocable, pero sí la fachada del proyecto. Entonces puedo seleccionar esa fachada o puedo seleccionar esta fachada, pero aquí ya no voy a poder ver, tengo que acercarme bastante para poder ver a través del objeto, pero fíjense que estoy alineado a esa fachada. Aquí lo único que estoy haciendo es moverme de izquierda a derecha o adelante o hacia atrás o puedo cambiar un poco la altura, pero la alineación no he hecho esto, no he cambiado la orientación. Nuevamente hago clic y pueden tener fachadas. Entonces fíjense, me puedo organizar un poquito mejor, puedo subir un poco, bajar un poco la cámara o subirla un poco y de esta forma puedo hacer el encuadre perfecto para un render súper sencillo. Entonces esta alineación de cámara ya, con eso lo explico porque es bastante breve. Luego está el tema de medir. El tema de medir es un poquitico más complejo, pero es bien interesante para proyectos que te quieras corregir con algunos clientes. Por ejemplo, ya que estoy acá y este es el espacio del contexto en el que estoy trabajando, a mí me gustaría medir, por ejemplo, el espacio que hay entre cada una de las casas. Por ejemplo, el lindero entre esta casa y esta casa, y esta casa y esta casa, quiero saber cuáles son las medidas. Entonces voy a seleccionar la opción de medir, voy a activar la opción de medir y fíjense que él también me está detectando, me va a detectar las superficies, ¿ok? Donde hago clic, él me va a medir esa superficie y se la va a llevar y va a chocar con la superficie que está enfrentada para medirme esa distancia. Es decir, si toco por acá esta superficie y acepto esa medición, estoy midiendo el espacio entre esta cara del elemento y entre esta cara del elemento. ¿Ok? Quiere decir que en ese espacio ahorita tengo 4 metros 37 de separación y esto es porque la restricción está encendida. Es decir, desde el punto de inicio del área de medición hacia donde llega al extremo, la restricción está encendida. Si yo apago la restricción, pueden ver que se hace como una bolita, como el punto de inicio. Aquí yo puedo elegir hacia dónde quiero medir. Quiero medir más, por ejemplo, a 5 metros y llevo la medición a 5 metros. O puedo colocar un marcador a 3.5 porque esta sería la medida, entonces tendría que ahora seleccionar este objeto y moverlo hasta que, por ejemplo, haga contacto con ese objeto. Pero fíjense que no voy a poder hacerlo porque la medida está vinculada a ese objeto. ¿Ok? Entonces voy a presionar control Z para deshacer. Voy a tocar otra vez la medida. Voy a encender la restricción y aquí vamos a ver el resto de las opciones. ¿Dónde va a estar posicionado el texto? El texto puede estar posicionado justo en el medio, pero lo puedo desplazar hacia un lado o hacia el otro. Puedo ajustar la escala también. Puedo hacer que las medidas se vean más grandes o más pequeñas. En este caso lo voy a hacer más gordotas, más grandes. Y voy a seleccionar en las opciones del color un color que sea un poco más visible. Podría seleccionar un rojo para que sea muy, muy visible. ¿Ok? Y voy a presionar OK. Entonces esta sería mi medición de ese espacio. Esas mediciones yo también las puedo mover, pero en el momento que yo las muevo tienen que ver que ellas son relativas de acuerdo al resto de las opciones que están en la escena. Por ejemplo, acá, como detecta que no hay nada hacia allá del universo, ella no se extiende. Pero si la sigo moviendo, llega un punto que, por ejemplo, aquí se hace muy grandota porque está midiendo hacia este extremo de la posición de esa casa. Entonces para escalas muy grandes, los marcadores también son muy grandes. ¿Ok? Pero para escalas más pequeñas, los marcadores son más pequeños. Digamos que es como una especie, hay como una especie de proporcionalidad. Entonces yo puedo hacer mediciones como esta en caso de que yo me quiera corregir con un cliente, por ejemplo. Y yo puedo hacer más mediciones. Entonces vamos a seguir midiendo. Yo puedo medir de aquí a acá. Y aquí también vamos a colocarle un color. De hecho, yo puedo copiar el color de este color y presiono OK para que todos estén en el mismo color. Y voy a seguir creando mediciones. Entonces ahora voy a medir en este espacio de esta casa con esta casa. ¿Ok? Es el lindero, etcétera. ¿Ok? Entonces yo voy a bajar un poquitico más por acá. Vamos a colocar el color y se lo vamos a pegar para que quede ese color rojo y queda listo. Me acerco un poquito. Ahí está. Entonces están las mediciones. Entonces de esta forma ya vemos que yo puedo alinear cámaras a esta vista. Vamos a alinearla, perdón, y hacer mediciones. Voy a alinear la cámara por acá. Me voy a acercar un poquitico más y listo. Ya tengo la vista por acá. Y las mediciones obviamente tendría que apagarlas de acuerdo al menú que tenga por acá para ir apagando esas mediciones. Para que por favor no se les vayan a confundir y no se les vayan a mezclar, etcétera. Para que las puedan controlar porque estos medir se pueden apagar o se pueden encender. ¿Ok? Entonces los vamos a apagar o los vamos a encender a medida que lo necesitemos. Entonces esto es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego.